¡Gracias por ver el video! Fundamentalmente en aquellas regiones donde la agricultura fue desplazando a la ganadería, hoy está retomando vigor de la economía agropecuaria y ganadería especial. Yo siempre soy optimista y creo en la ganadería por el ganadero que soy, como todos saben soy entrerriano y productor ganadero, la agricultura me llevó a puesta en la década del 90 y también la del 2000, pero nunca desabandoné el cariño, el amor a la producción y el trabajo por la ganadería. Y el optimismo se basa en que, bueno, que pese a las caídas de los precios internacionales, los commodities también, de los precios de la carne en el mundo, en los últimos tiempos el instituto ha tenido un trabajo de interacción muy importante de público-privada con diversos organismos como el Ministerio de Agricultura, el Cancillería y el SENASA. Y, bueno, en ese trabajo que el rol del Estado, por supuesto, tiene que ser cumplido y el instituto como organismo público-privado ha cumplido el suyo, podemos decir que, bueno, en los últimos tiempos las cámaras premium para Rusia, la cuota 481 para Comunidad Económica Europea, animales engordados en firlotos, suplementados a grano, y fundamentalmente algo que el instituto propio hizo solo, en soledad, que fue el mercado chino. Que tenemos que recordar fue la apertura de este mercado, la participación en las ferias más importantes de China, pero después la primera degustación y exportación de carne hecha por el instituto, allá por el 2009, cuando realmente en un restaurante emblemático chino, el obelisco se hizo a bróker y a los importadores chinos conocer la carne argentina. En el 2012 se abre la exportación de China, el primer convenio comercial, y de ahí ven creyendo, y en eso estamos poniendo mucho énfasis, porque China es un país de más de 1.700 millones de habitantes que realmente están teniendo un cambio cultural, y ese cambio cultural significa, dentro de ello, la alimentación, y que, bueno, tiene un más que por venir muy bueno. Y en ese aspecto nosotros estamos visualizando de que el protocolo firmado en su oportunidad para carnes congeladas, hoy estamos impulsando desde el instituto a que el Estado, junto con el Estado chino, esa modificación se realice para carnes enfriadas y carnes con hueso. Y estamos muy pronto para eso. Ahora ya es responsabilidad del Estado de que eso se concrete, y que, bueno, creemos que en un corto tiempo, pese a los tiempos diplomáticos y de la cultura china, que son largos, pueda concretarse. Así que de ese punto de vista, bien, y veo un futuro promisorio, porque por lo que todo el acontecer de lo que hablaba anteriormente, pero que además Argentina tenía un parámetro del 80% de consumo interno y 20% de exportación, hoy está revertido al 95% de consumo interno y 5% de exportación, y que realmente podemos nuevamente volver a esos parámetros históricos o similares a efectos de que, bueno, mantener la mesa de los argentinos servida por la cultura que tenemos los argentinos de consumo de carne, también con el uso de carnes alternativas, pero además exportando, trayendo las divisas que el país necesita. No solo la propuesta de este gobierno, sino la propuesta de los que van a ser elegidos en octubre de este año y que van a tener que conducir los destinos de las patrias para un futuro. Gonzalo, y este tema es justamente un año electoral que se genera expectativa. ¿Se comienza a notar algún signo, digamos, en la producción ganadera, a lo mejor retención de vientres, ya algunas actitudes, o es prematuro todavía y el productor va a esperar realmente qué cambio se puede presentar después de este año electoral? Yo veo los números y las estadísticas que nuestros especialistas realizan, tanto públicos y privados, pero la realidad me está demostrando, recorriendo los campos, las regiones de mi país y mi provincia en especial, que la señal de que el productor tiene ganas y que está haciendo esa retención, hoy hay un signo llamativo de luz amarilla de que realmente entre lo que podría ser liquidación y podría ser retención de vientres hay una luz amarilla, pero que eso se puede revertir para que esto no ocurra. Pero tampoco hay que hablar tanto del stock, hay que hablar de capacidad productiva y hablar de capacidad productiva es que los productores echemos más kilos de carne, de kilos por animal, lo que va a permitir tanto para el consumo interno una mayor oferta como para la exportación. Seguro. Bueno Gonzalo, gracias por la visita, muy bien. Gracias, señor. Un abrazo. Un abrazo.